TENÍAS QUE IR AL VERTEDERO A BUSCAR MI INVOCACRÍMENES, ¿VERDAD? ¿O ES QUE TENGO LA CULPA? GRACIAS POR ADMITIRLO. NO LO ENTIENDO. ¿POR QUÉ QUERÍAS QUE CREYERA QUE EL INVOCACRÍMENES FUNCIONABA? PARA PONER ARTILUGIOS EN LA SOLICITUD PARA LA FUERZA ZETA. TE HE DICHO QUE TENGO HABILIDADES DE SOBRA PARA LOS DOS. Phoebe, NO QUIERO ENTRAR EN LA FUERZA ZETA PORQUE SEAS INCREÍBLE. QUIERO HACERLO PORQUE LOS DOS LO SOMOS, AUNQUE NO SEA CIERTO. HE ENCONTRADO UNOS LADRILLOS, PERO NO EL ORO. ¡ESO ES ORO, IDIOTA! ESTÁN TRAFICANDO CON ORO. EL INVOCACRÍMENES FUNCIONA. PERO SI SE EQUIVOCÓ EN EL INSTITUTO... ESPERA. MAX, EN EL INSTITUTO FUNCIONÓ. GRACIAS A TI. TIENES RAZÓN. MI PRECIOSA CREACIÓN FUNCIONA. ¡QUÉ GANAS DE ENSEÑARSE LA AL MUNDO! DEJA DE MIRARME ASÍ, CACHERRO. INVOCACRÍMENES, NO! OYE, AL MENOS SABEMOS QUE SE TE DAN BIEN LOS ARTILUGIOS. OJALA TUVIÉRAMOS UNO PARA ESCAPAR. ESPERA, TENGO UNO. MI GELPILLO. ¿VAS A TUSARLE LA BARBA? NO LE GUSTA QUE SE LA TOKEN. NO, OBSERVA. SOY EL REY DE LOS ARTILUGIOS. ¿PODÍAS SER EL DUQUE DEL SILENCIO? EH, SE HAN SOLTADO. ¿LOS COGEMOS? NO, DEJAMOS QUE SE MARCHEN. ¡Claro que los cogemos! Hora de probar mi habilidad. EH, CANIJO. A bailar. ¿Es un palo de limbo? ¡Es un bastón! Quedamos tú y yo. Te voy a quitar las mechas a guantazos. Sí, lo sé, no engañas a nadie. No tengo todo el día. ¿A qué apesta? Huéleme la planta del pie. Buen trabajo, Phoebe. Eres buena. EH, has sido el invocacrímenes. Y por eso pondremos artilugios en la solicitud. ¡Soy el rey de los artilugios! Tengo el oro, mamá. ¡Vamos a ser ricos! ¡Aaah! Max, ¿podrías pedir una ambulancia? La solicitud irá como la seda. Sí, me da buena espina. 放oralidad de la noche. ¡Por qué! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias!